Sin Rodeos, un programa conducido por el Dr. Jesús Amaya, donde encontrarás temas de formación personal, familiar y de pareja, con grandes enseñanzas para valorar la vida familiar. Bueno, un poco más, un poco más. Estamos muy atrasados, es verdad, pero realmente estamos en 52, 52, 53 por ciento. Pasamos la mitad, pasamos. Eso fue hoy. Hoy tengo muy buenas noticias para ti, Fernando. No solo y para todos nuestros radioescuchas, no solamente pasamos el 50 por ciento, estamos creo que el 52, 53 por ciento, según me dijeron hoy, sino que también el Jesús de Velázquez. Ya llegó. Ya llegó, ya llegó. ¿Sabías? No, apenas. Ya llegó. Llegaron las cajas. Claro, tú te imaginarás que mandar desde Florencia, Italia, un Cristo de Velázquez, un mosaico hecho en piedra, lo que debe pesar eso. Imagínate, volando en avión, una imagen que tiene más de dos metros por no sé cuánto, uno o casi dos metros, también un metro y algo de ancho. Eso no se puede llevar así. Tienes que partirlo. En este caso vino partido en cuatro pedazos. Amén. ¿Ya? Entonces llegaron cuatro cajas grandes en un camión. Ya él ya pasó la aduana. Imagínate que Cristo tuvo que presentar, hacer procesos de migración y presentar su pasaporte y todo, ¿no? Hasta que ya la aduana hoy por la mañana nos liberó la imagen del Cristo de Velázquez. Y él llegó más o menos como a las doce del día, una del día, ¿no? Ahí hicimos una transmisión ahí en vivo y en directo cuando estaban ya abriendo el camión y bajando las cajas. Yo estoy muerto de ganas de que abran una caja de esas. Pero no las abrimos porque, ya sabes, eso está hecho por unos artistas allá en Florencia y eso tiene unos seguros. Entonces, tienen que ser ellos que abran la caja y ellos que abran el mosaico. Definitivamente. Claro, si yo abro la caja y pasa algo, ahí ahí corresponden. No, no, imagínese. Crucifican a usted padre ahí y ven el Cristo de Velázquez. Yo creo, en lugar del Cristo de Velázquez, colocan al padre Rodrigo, al padre Rodrigo. Padre, así que no lo hemos visto, pero te cuento que, bueno, llegó, ahí lo bajamos del camión, llevamos las cajas del Cristo para el estudio de televisión para no quedar ahí en la intemperie en cuanto lo montan, ¿no? Y hicimos a las, más o menos a las tres de la tarde, hicimos una bendición del Cristo. Como acaba de llegar y nunca ha sido bendecido, porque hasta ahora solamente trabajó, fue trabajado por los artistas, ¿no? Bueno, no está montado, pero ya el solo hecho de llegar merece una bendición. Así es que lo hicimos, lo transmitimos al vivo y ahí bendejimos, el padre Mariano echó bastante agua ahí a las cajas, a unas cajas de madera, unas cajas de madera grandes, ¿no? Cada una de ellas, como digo, con un pedazo del Cristo, ¿no? Fue algo muy, muy bonito, muy emocionante. Padre, esta noticia que usted acaba de darme y que le está dando a muchas personas que no sabían, no sabían de eso. O sea, usted ha dado puras buenas noticias. Primero que yo tenía aquí en mis registros el 45%. Ahora usted dice que es el 52% o quizás un poco más. Ya el que yo decía que el Cristo ya estaba en la aduana, pero ya salió de la aduana, le dieron y le apuñaron el pasaporte al Cristo de Velázquez y ya está en Guadalupe Radio. Yo creo que esto no merita de que las personas que nos están escuchando en este momento, en gratitud a todas estas buenas noticias que usted ha traído, en gratitud a ese Cristo de Velázquez que está bendecido, pues empiecen a marcar y digan gracias, gracias. La obra se está expandiendo, la obra está llegando, ya está el Cristo de Velázquez aquí y yo quiero tener mi nombre ahí porque usted... Ah, me estoy escuchando muy mal. Después no va a tener la señal, no va a tener la oportunidad de grabar su nombre en esta placa. Así que mi querido hermano, en este momento le pedimos que marque el 626-444442 y dándole gracias a Dios por todas estas extraordinarias noticias que nos ha traído el padre Rodrigo. Adelante padre. Realmente es en los últimos días para aprovechar y poder colocar su imagen en el Cristo de Velázquez. ¿Sabes quién es Velázquez, no? Dígame, cuénteme padre. Fernando. Sí, sí, le escucho. Velázquez es un pintor español muy importante. Realmente existen muchas imágenes de Cristo crucificado. Existen muchas imágenes, está la de Durero, está la imagen de Caravaggio, que muestra la oscuridad y la luz y el momento de las penumbras del Cristo crucificado. Está el Cristo crucificado de Dalí, que es muy curioso porque es la imagen de Cristo, pero como vista desde el Padre, como vista desde el cielo, ¿no? Se ve la nuca, se ve la cabeza de Cristo, como el Cristo crucificado desde encima. Pero de todas las imágenes de Cristo crucificado, la que más me gusta a mí es esta de Velázquez. Realmente una imagen conmovedora, al mismo tiempo yo diría una imagen sobria. No es una imagen llena de sangre. Exacto, exacto. Es una imagen que permite y deja ver el sufrimiento interno, interior de Cristo, no tanto el físico, el corporal. Y por eso, y la soledad de él, porque es una imagen, esa imagen, el cuadro original está en el Prado, en el Museo de Fondo Negro. Y la imagen original está en el Museo del Prado, en Madrid. Y cuando tú lo ves, es una imagen todavía más grande que el mosaico que nosotros hicimos. Es una imagen enorme. Yo no sé qué altura debe tener, debe tener más de dos metros. Y algo que me doy cuenta de este Cristo de Velázquez es que los clavos que tiene los pies, tiene los pies separados, o sea, no tiene los pies unidos como en otras cruces que le ponen el pie unido y le clavan ahí, tiene el clavo ahí. En este lo tiene separado los pies. Continúa viendo lo mejor de Sin Rodeos en la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Es gratuito y muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación y registrar todos tus datos.